La tele de Querétaro La entrevista Radar News Ocho de la mañana con un minuto, ocho de la mañana con un minuto, estamos de regreso en la primera emisión de Radar News a través del ciento siete punto cinco, a través de esta poderosísima frecuencia, por supuesto también nos ve y nos escucha en el canal setenta y uno la tele de Querétaro, por si fuera poco La multiplataforma, triple W punto Radar FM punto MX, le invito también a que descargue nuestra aplicación, la aplicación de Radar FM en nuestras distintas, en las distintas plataformas, está para todos los sistemas operativos del teléfono que usted tenga y por supuesto nos escucha bien también en iHeart Radio. A nombre de mi querido Aurelio Peña, titular de este espacio, les saluda el periodista Pedro Pablo Tejada y su servidor Elliot Gómez. El día de hoy tenemos, ya está con nosotros, el secretario de Finanzas del Estado de Querétaro, Gustavo Leal Maya. Gustavo, ¿cómo estás secretario? Qué gusto saludarte. Gracias, muy buenos días Elliot. Qué bueno que estás con nosotros. Pablo, gracias por invitarnos, gracias por invitarnos, aquí estamos a la orden. No, no. Saluda a todo el auditorio. Y a mi Aurelio Peña. Oye, sí, un saludo a Aurelio que se nos enfermó, un abrazo muy grande. ¿Cómo has hablado de eso? Bien, gracias a Dios. Vitaminado, porque si no. Es que creo que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Así es. Dar vitaminado y tener una bonita actitud, no como Aurelio. No, también. No, también. Por eso como Aurelio, ni vitaminado ni buena actitud, algo ha de haber pasado, no estaba tan estresado como debería. Sabes que es muy importante en esta época de verdad extremar cuidados. Así es. Desde todo el fin de año que hemos regresado, es importantísimo que tenemos cuidados. Y bueno, algo que también es muy importante es lo que nos vas a platicar, porque ampliaron los programas, entre ellos el de Bájate el Padrón Vehicular y el Refrendo Vehicular. Bueno, sí, gracias. Compartir con ustedes los buenos números de los buenos ciudadanos que tenemos en Querétaro. Muy bien. Este objetivo que ha tenido nuestro gobernador en la visión de escuchar y de responder, pero sobre todo estar cercano a la gente, ha dado una respuesta que no esperábamos, la verdad. Claro. Tenemos una meta anual de 632 mil vehículos a referendar durante el periodo de enero a marzo, recordando que de enero a marzo es el plazo o el periodo, la vigencia legal que tenemos para hacerlo. En el año pasado, llevamos ya un 32.3 de esa gran meta anual. Es decir, nos 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 referendaron, nos registraron en el Padrón Vehicular más de 203 mil vehículos que representa 45 mil vehículos más que el año pasado. O sea, este 32.3% más también que el año pasado refleja lo que hemos estado implementando por instrucción de nuestro gobernador. Siempre es en el apoyo a la economía, que es el interés desde que arrancó el periodo de este gobierno. El primer programa que sacamos, lo recordarán, fue Regularízate. Aquellos vehículos que no habían tenido la oportunidad de pagar su tenencia, porque ya cuando tú no haces el refrendo en el periodo legal o de vigencia, pues entonces ya la tenencia se tiene que pagar completa. Por eso es que recordar, el apoyo tenencia sigue vigente. Mientras tú pagues tu registro vehicular de enero a marzo, no haces el pago de la tenencia. Este apoyo va de enero a marzo. Este apoyo anual representa más o menos entre 6 mil 500 a 7 mil 500 anuales, que por las buenas finanzas que tiene el Estado, no se está cobrando. Entonces, el primer programa que fue Regularízate, más de 50 mil vehículos se regularizaron. Era un, iban a pagar más o menos, en números redondos, un vehículo de unos 15 mil, 20 mil pesos. Llegó a pagar 8 mil, llegó a pagar 7 mil pesos de todos los de regularizarse. Y eso dio pauta a que el siguiente año ya tuvieran el apoyo a tenencia, ¿no? En este programa, más de 50 mil vehículos. Y después, nosotros ahorita en este año, estamos lanzando desde noviembre el programa Bájate. El primero es para vehículos que sí estaban circulando en el Estado, ¿no? Que sí tenías el vehículo. Y el programa Bájate va dirigido más para aquellos que ya no tenemos el vehículo. Lo vendimos, ya fue pérdida total, nos lo robaron. Abandonado. Se abandonó. Se fue a otro Estado. Bájate es solamente un trámite administrativo que en diciembre eran 2 mil 117 pesos, ahorita son 2 mil 501 pesos que tú pagas. Se da de baja el vehículo del padrón, muy importante, no debe de circular en el Estado. En el momento en que vuelva a circular en el Estado, se activarán lo que se dejó pendiente de pago, ¿no? Pero han accedido a este programa más de 17 mil vehículos y esto nos dio la posibilidad de que se apoyara a esa gente para que en este año ya puedan dar de alta un vehículo. Porque tú estabas impedido en el apoyo a tenencias y tenías un adeudo por esta situación. Entonces, de grado de esto, sí, tenemos, de hecho, tenemos en el padrón un millón de registros en el padrón, pero en realidad el 80% está activo, como 800 mil vehículos. Es lo que estamos calculando que sí tiene, está circulando dentro del Estado. De estos, la meta es llegar a 631 mil a estar al corriente. Entonces, hay un rango de más o menos 170 mil vehículos que no sabemos, esos 170 mil están o no están circulando en el Estado. Entonces, por eso, bájate, vino a sumar. ¿Literal no sabes? ¿Literal no? No, porque pues, como tú sabes, también pues tenemos vecinos estados que tienen programas también similares y que pues a veces opta la gente por ir a registrarse en otro Estado. ¿Qué queremos? Queremos seguir siendo el Estado que somos, con desarrollo económico. Ordenado. Facilitador, ordenado, con mucha responsabilidad financiera, pero sobre todo con certidumbre en quienes están circulando en las carreteras del Estado, ¿no? Por eso fueron todos estos programas, regularízate, trajo consigo también que se vinieran los vehículos o que volvieran a dar de alta con nosotros los vehículos o bájate, está haciendo también esta opción de, bueno, este, ven, también da de baja y si tienes el vehículo en otro Estado, pues también regístralo ya aquí, ¿no? Entonces, es un poquito ser este facilitador, este gobierno facilitador. ¿En otro Estado como en Morelos? En Morelos, Guanajuato, Estado de México, todos, ¿no? En la tierra. Dicen que lo único que hizo bien el cocteo blanco, este, llevarse todos los coches a que los emplacaran allá. Qué raro, ¿no? Que haya tantos en Morelos. Oye, y este programa que ha sido precisamente tan exitoso, le apuesta al orden, que eso, que teniendo orden nos da todos los temas que en Querétaro nos presumimos como la seguridad. Es un valor muy efectivo para nosotros, ¿no? Y definitivamente un padrón bien ordenado, controlado, pues nos da esta certeza, este, jurídica y de seguridad también, ¿no? Sí, claro. Aunado a ello, ahorita se sumó el programa de seguro tenencia. Y el seguro tenencia que apareció el año anterior tuvo un alcance de apoyo de más de trescientos y siete mil vehículos que no, este, en ocasiones, no tenían el cincuenta y tantos por ciento que hicimos el análisis de, les preguntamos, ¿tú tenías seguro o no? De esos trescientos y siete mil, más del cincuenta no tenían un seguro de vehículos. ¿Del cincuenta por ciento? Más del cincuenta, de esos trescientos y siete mil, más del cincuenta por ciento no tenían un seguro. Entonces, eso nos dio la pauta a que se ampliará este año. El año pasado eran trescientos y siete mil vehículos, era un solo evento, hasta por treinta y cinco mil pesos se cubría. Y ya. Este, y alcanzamos. No responsabilidad civil. Este, pero no como el amplio, ¿no? O sea, es el básico. Vamos a decirlo así, es el básico. Sin embargo, este básico, tuvimos casi mil eventos, mil eventos que fueron cubiertos y la seguridad cubrió más de once millones de pesos a esta gente. Este año, lo que se hizo es que incluimos a las motocicletas, que son más de cuarenta y cinco mil unidades registradas en el padrón. Y estamos queriendo ampliar la meta de apoyo y de ayuda, este, con esta visión que tiene nuestro gobernador Malvicio Curi. Amplimos el beneficio a la gente, hasta queremos alcanzar trescientos noventa mil vehículos o unidades, ¿no? Versus los trescientos y siete mil del año pasado. Pero aparte, incrementamos a dos eventos por año. Por año. Y que también en las carreteras federales tenemos una norma que nos establece la obligación del seguro, este, precisamente contra daños, este, y está cubierto hasta por cien mil pesos. Entonces, a toda la población, este, les decimos, hagan su refrendo, este, si tienes su vehículo con valor depreciado de ciento cincuenta mil pesos, eres candidato a este seguro, sin costo. El pago de tu refrendo lo incluye. Lo incluye. Es esta parte. Siempre cuando tu vehículo depreciado valga menos de ciento cincuenta. Hasta ciento cincuenta mil depreciado. Hasta ciento cincuenta mil. Hasta ciento cincuenta mil. Entonces, la base que traemos es que cuatrocientos once mil más o menos vehículos del padrón pueden ser sujetos de este, de este beneficio. Y en el caso de las motos, ¿cómo aplica? La mitad. Igual. O sea, le paga su refrendo y es el mismo. Dos eventos por, por este, por año y en, y en carretera igual. Dos eventos por año. Dos eventos. Solamente pagando tu refrendo. Solamente pagando tu refrendo. Antes de que se termine marzo. Que sería marzo. El treinta y uno de marzo. Pero que es importante que lo hagan ya. Sí, es importante invitarlos a todos los canales de, de, de recepción que tenemos. Esta, esta idea del Querétaro Digital que lanzamos desde el año pasado, que seguimos trabajando en todas las vertientes de economía, de sociedad, de gobierno y de, y de conexión. En gobierno digital, pues lanzamos el Corobot que los invitamos a que, a que lo prueben, a que lo, a que lo, lo usen para que se mejore. Una aplicación siempre de arranque tiene mejoras. El Corobot está en el cuarenta y cuatro, veintiuno, cuarenta y cuatro, treinta y siete, cuarenta. Lo repito, cuarenta y cuatro, veintiuno, cuarenta y cuatro, treinta y siete, cuarenta, con la palabra hola en el WhatsApp. Tú puedes desplegar y ahí vienen trámites vehiculares. Puedes hacer tu pago desde tu celular. No tienes que salir de casa. No tienes que salir de tu oficina. ¿El refrendo? Sí, claro. Lo puedes hacer. Y ahí puedes bajar también tu póliza de, de este, de seguro vehicular. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos, este, compartir o comunicar? El gobernador está interesado en ser verdaderamente un facilitador y ustedes lo han estado observando, ¿no? Él quiere, le gusta escuchar, pero también le gusta que, pues, todo el gabinete, junto con su administración, responda ante la necesidad, pero ante la, la petición del ciudadano. Claro. Y, y él no lo ha dicho, lo más valioso que tiene el ciudadano es su tiempo, no le quitemos el tiempo al ciudadano y queremos ser esos facilitadores. Tenemos dispuestas oficinas, claro, más de veintiséis oficinas en todo el estado, en todos los municipios tenemos presencia, la dirección de ingresos que depende aquí de la secretaría, pero también en call center, estamos para apoyarlos, el, el cuarenta y cuatro, se los dejo, cuarenta y cuatro, veintidós, once, setenta, setenta. Ahí lo está pasando. Repito, cuarenta y cuatro, veintidós, once, setenta, setenta, y que también, bueno, este. Porque es claro que no todos le entienden a lo digital. Es correcto. Entonces, es claro que. Les estamos dando todas las opciones para que sea fácil el cumplir este, pues este, este, este refrendo o este registro vehicular de este año. En estadísticas, bueno, el, el ochenta y, el ochenta por ciento prácticamente va a, a oficinas externas que son, pues las tiendas de conveniencia, las instituciones bancarias. Y este año en digital, si hemos recibido un incremento, estamos por el orden del doce, trece por ciento. Del total. Que nos pagaba del total por línea. Ahora llegó hasta el veinticinco por ciento. Y que va a ir creciendo y creciendo cada vez más. Y que eso es lo que queremos. O sea, lo que queremos decir. Realmente se facilita. Con Crobot podemos lograrlo y se facilita. Sí sabemos que de inicio una aplicación siempre trae un cierto, como duda de si, si, y si mi pago se va a aplicar, sí. Pero es como en todo y es además la tendencia, está súper bien hecho, que lo utilicé algo. La tendencia es eso, ya en las aerolíneas tienes que hacerlo por Crobot. Ya en todos lados tienes que hacerlo. Por línea. Y, 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 y lo más importante es que sea, por ejemplo, ya, ya, ya en Querétaro que tengamos toda esta digitalización. Sí, estamos apostando, este, a que usemos la tecnología en favor del ciudadano y ser este facilitador que quiere ser el, el gobernador Mauricio Curi. Y yo estoy seguro que también, este, mi gente lo ha entendido así. Queremos ser de verdad una ventanilla de servicio de calidad, pero también de calidez, ¿no? Entonces, eso es lo que. Es una buena actitud, porque luego aleja al, al usuario, este. Qué difícil. Dices, no, bueno. O sea, pagar impuestos sabemos que no es algo. Wow, tu vecino dice, no, hombre. Que vas con gusto, ¿no? Bueno, de entrada no vas con gusto, ¿no? Es correcto. Pero en este caso me parece que genera, genera seguridad. Entonces, sí, o sea, vamos a saber quién está, si hay ochocientos mil autos, ¿qué cifra acabas de dar? O sea, si hay ochocientos mil autos circulando en el estado, imagínate. O sea, sí tendremos que saber quiénes son los que están detrás del volante, ¿no? Yo me pongo en el lugar del ciudadano y digo, yo sí quiero saber quién está conduciendo o quién es propietario de ese vehículo, ¿no? Y no sabemos, o sea, los que vemos de Morelos, Guanajuato, etcétera, no sabemos quiénes son. Bueno, pues, sí tenemos convenio, no como convenio, sino acuerdo con los otros estados vecinos para que podamos intercambiar información. Sí, este... ¿Y si se hace? Sí, sí se hace. Sí, sí hay un canal y si hay este... ¿Y a poco Morelos sí te las manda? Sí, claro. Nosotros consultamos, ellos nos consultan, hay una vía que se estableció y sí podemos tener la información. Si es en la vía fiscal, en la vía judicial, lo hace la fiscalía estatal, ¿no? Claro. Pero lo importante aquí que quiero compartir es que ya estamos en plática con nuestros estados vecinos de la zona Bajío para sentar las bases de un convenio macro para que podamos, pues, homologar ciertos trámites precisamente vehiculares. Digo, esta es una premisa, estamos ya en pláticas. Pronto espero yo que tengan la respuesta de todos, pues, para que podamos facilitar y evitar esta parte de que se vayan a un estado o a otro, ¿no? Yo creo que lo mejor que puede pasarle a nuestro estado en este orden, pero también en este respeto y la esencia que somos los querétanos, ¿no? Del arraigo que tenemos de nuestro, pues, ahora sí que de nuestro origen y de nuestro estado, es, pues, si vivo aquí, pues, me registro aquí, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro y por eso el gobernador dijo, Gustavo, hagan algo donde podamos aprovechar la oportunidad que hoy tenemos para que la gente sí se registre aquí en Querétaro y ampliamos también de cuatrocientos mil el apoyo a tenencia hasta ochocientos mil. Para que esos vehículos de esa, de esa gama, digamos, también tuvieran el apoyo a tenencia, que esos ya estamos hablando de pagos entre doce mil y quince mil pesos. Entonces, lo que les quiero decir es, tienen un gobierno que está pendiente de lo que, de lo que ustedes están, este, viviendo, pero también necesitando. Y que no perdamos de vista que sigue siendo un gobierno con finanzas sólidas por esos, pues, por esto, por su ciudad cumplida. A ver, secretario, nos escribe Mari Mendoza, me gustaría una, tengo un vehículo registrado en Michoacán, he estado pagando cambio de placas y tenencia, he estado pagando, sí, sí. He intentado hacerlo aquí, o sea, lo he estado pagando allá, quiere cambiarlo para acá, pero no ha sido posible porque me piden un documento llamado pedimento, es un vehículo que tiene varios años y me han de pedir el documento de las oficinas de México, ya no existe, de hecho, me gustaría saber si hay alguna posibilidad. Sí, si hay una posibilidad, le pediría si, si nos. Aquí nos dejó el número. Exacto, dejar su número, lo contactamos a la persona, en el auditorio tenemos, pues, uno de los centros de atención más grande, y ahí gestionamos también información con las autoridades, este, federales, estatales y otras entidades, pero también, este, podemos atender ahí con todo gusto. A ver, dice Arturo, ¿qué pasó con los que aún circulan con placas viejas? Incluso veo carros con placas de hace más de seis años. Pues bueno, esto sí lo decimos abiertamente y con toda claridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su operativo, cuando, este, haga una revisión, pues, este, sí, sí tendrá que aplicar la reglamentaria, la normativa que establece, ¿no? Hasta una multa se podría hacer acreedor el ciudadano, el que no haya, este, cambiado sus placas. Ok, de Candiles, al pagar en línea el refrendo vehicular, ¿cómo llega la calcomanía al propietario? En pandemia, así hice mis pagos y nunca recibí nada. Calcamonía, ya no se da, cuando es refrendo solamente es el recibo de pago, la calcamonía ya no, ya no se, ya no se cambia, si, si, si gusta también la podemos atender directamente en las oficinas, pero con el pago y con que usted baje un impreso de, de lo que, del pago realizado, lo traigamos en la, en la guantera, con eso es más que suficiente. Gracias. No necesita ir, este, a cambiar la calcamonía. Ahora, la tarjeta de circulación, si hubo algún extravío, ya está muy deteriorada, con todo gusto los atendemos y se cambia, es así, hay, hay un trámite. Pero es yendo a las oficinas. Pero es yendo a las oficinas en caso de la tarjeta de circulación. Ok. Lo demás no es necesario. Ya, con eso. Oye, secretario, ¿qué pasa con las motos? Porque las, digo, si, si hay, este. Cuarenta y cinco mil. Cuarenta y cinco mil motocicletas en el estado. Luego, se ven, hay la percepción de que, de que se tiene poca vigilancia sobre las motos. Ok. O sea, que, que los vehículos, bueno, pues, como sea, este, circulan más y la autoridad está más, más atenta. Pero luego las motos, acuérdate que algunos incidentes en, en estos bares de la, de la, de la, de Bernardo Quintana, este, han sido motocicletas sin placas quienes han intervenido. Y, y en, y en el país, en, en, en muchos estados de la república, las motos significan un vehículo de delincuentes, ¿eh? Claro. Se fugan rápidamente, no traen placas. O sea, ojalá que haya una actitud mucho más, este, acuciosa para, para, para cuidar este asunto de las motocicletas. Bueno, mira, ese sí, lo está en manos de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin duda. Yo, yo he visto los operativos que se realizan. Eh, me ha tocado incluso observar cuando detienen a motocicletas precisamente que no tienen, este, placa. Pero incluso aquellas que se, que se pasan por, este, tramos que no deberían de estar. O sea, hay algunos tramos elevados que la motocicleta no debe circular. Me ha tocado. Y me han tocado casos de atender por la multa, porque la, la detuvieron, porque la, o sea, si hay, este, una acción de parte de las, de Seguridad Ciudadana. Pero recordemos que también estamos desplegando un, pues, un, un sinfín de inversión en, 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 en más tecnología, en más aditamentos para poder detectar este tipo de cosas, ¿no? Que, que ya hizo el anuncio desde el año pasado nuestro gobernador. Más de cuatro mil millones se van a invertir en toda la, las, las, la edificio, tecnología, cámaras, en fin. Este, se está, se está, este, apostando a la prioridad número uno que es la seguridad para el Estado, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando en ello. Me llevo también, pues, el comentario para, para poderlo compartir ahí con mi secretario de Seguridad Ciudadana, mi estimado Pedro Pablo. Y sabes que me parece que han tenido una buena actitud, porque al principio el aumento, el aumento de precio en las placas fue un poquito polémico. Sí, es correcto. Sí, pero me parece que le dieron bien la vuelta, este, con todo, con toda esta implementación de estrategia para que el pago sea rápido, para que haya el crobot, o sea, al final de cuentas actuaron, ¿eh? Porque luego hay políticos que no, que no, que no reviran y me parece que ustedes lo hicieron bien. Y vienen más cosas, les queremos decir, vienen más cosas, ustedes están viendo lo que se está, este, pues, ahora sí que conformando, tiene las prioridades muy claras de nuestro gobernador y nos ha instruido a todo el gabinete, no nada más a un servidor, en la, en la atención prioritaria de la seguridad, de la movilidad, transporte, de la infraestructura, por supuesto, del medio ambiente, de la energía, del agua. Entonces, traemos todos los temas en la mesa y estamos trabajando, pues, junto con la ciudadanía, porque esto no es nada más del gobierno y lo hemos dicho y lo reconocemos, ¿no? Tenemos ciudadanos muy, muy cumplidos, pero también exigentes, a esa exigencia es a la que estamos respondiendo, ¿no? Oye, ¿cuánto creció el presupuesto, recordadnos? 12.5%. 12.5%. 12.5% total, pasamos a 51 mil, superamos los 50 mil millones de pesos, estábamos en 46 mil millones. ¿Y cómo está con ese presupuesto? ¿Se sienten...? Sí, este, este mes fue un mes positivo, a pesar de que el cierre de diciembre a nivel federal, lo que toca recaudar a nivel federal, este, tuvo una, se contrajo un 9%, este, nosotros en nuestras mediciones, te recordarás, creo que cuando vine contigo en uno de los programas, les decía, sí vimos que, que la federación tuvo unos números un poco arriba de las, de las, de lo que los expertos manejaban. Nosotros nos quedamos un poco abajo de lo que nos, nos mandaron, y eso va a ser parte de la responsabilidad financiera que manejamos en el Estado, de que ya lo que hoy está comprometido, no tenga una afectación, como nos pasó un poquito el año, el año anterior, ¿no? Bueno, pues, este, tienes ahí un buen reto y... Sí, con mucho gusto estamos. Los, este, automovilistas que vayan a, a hacer su refrendo, tener que tener la seguridad de que les garantice que lo harán rápido y bien. Sí, eso es, es el objetivo, y estamos para eso, todo, todo, toda la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, para servir con calidad, como lo digo, pero también con calidez. Si no, se vamos a reclamar ahí de coche a coche. Por supuesto que sí, por supuesto que estoy. Gustavo Leal, secretario de Finanzas del Estado, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y bueno, ya tienen los números de atención la gente, por ahí veo el del Globot, cuatro, cuatro, dos, uno. Uno, cuarenta y cuatro, treinta y siete, cuarenta, por favor, úsenlo. De verdad. Cuatro, dos. Sí, cuarenta y cuatro, veintiuno, cuarenta y cuatro, treinta y siete, cuarenta. Con Andrés hicimos una prueba, es súper rápido. Sí, y ahí pueden, y ahí, y ahí pueden, este, me gustaría, si en otra ocasión reciben a Alex, este, el director de ingresos, y que nos dediquemos a probarlo, porque eso nos va a ayudar a, a poder, este, perfeccionarlo, ¿no? Porque de arranque, insisto, siempre una plataforma, pues es perfectible. Entonces, este, usémosla. A pesar de, 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 de lo que, este, esto pudiera representar para algunos en el uso de que no tengan estabilidad, ya todos tenemos un teléfono y ya todos usamos WhatsApp. Claro. Entonces, bajar tu póliza desde ahí para, para cualquier, este, situación que te, que te. Que, insisto, es la tendencia. O sea, tenemos que entrarle, nos guste, nos guste, nos guste. No, es que la gente que le empieza a tener confianza a estas nuevas herramientas. Claro, por supuesto. Pero luego le tiene un poquito de miedo, lo que decías, este, hasta la garantía del pago y todo eso. Sí, correcto. O sea, métase, va a pagar, va a caer su pago y le van a regresar los documentos. Sí, tiene todas, todos los, este, estándares de seguridad que nos establecen en las normas para el tema de las transacciones financieras, lo tiene. Claro. O sea, es lo que les quiero decir, es una herramienta segura. Y el call center, por supuesto. El call center, que es el, que por teléfono, a mí me gusta que me atienda una persona, una, este, no un aparato, bueno, pues entonces también tenemos esa opción. ¿Tú vas al call center? Este, a veces me gusta, cuando hablo al call center de los bancos no me gusta que me dejen en la máquina, yo prefiero el cero, quiero un operador, quiero un operador, quiero un operador. Cero, cero, cero. Cero, 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 por favor. Perfecto. Secretario Gustavo Leal Maya, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. De verdad. Gracias, Pedro. Gustavo. Gracias por estar en este programa. No, hombre, gracias y saludos a todos al auditorio. Un buen día. Hacemos la pausa comercial y regresamos en esta, la primera emisión de Radar News. Gracias. 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 Gracias.